Y ahí te va la otra Focasi, shibala mú Focasi, shibala mú Achan mú, vean mú Ucha café, shibala mú Achan mú, vean mú Ucha café, shibala mú Achan mú, vean mú Ucha café, shibala mú Achan mú, vean mú Que un hombre vuelva y un yo amigo Y así suena, pero el viento se saca Y otra vez, y otra vez su hijo, papi, no Y así suena, pero el viento se saca Y así suena, pero el viento se saca Y así nomás, y así nomás Y así nomás, y así nomás, y así nomás Y así nomás, y así nomás Y así nomás, y así nomás